¿Tú estás bojo, 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 pel cine, per, eh, per tot. Ernesto Alterio, una flipada, conocerte. Igualmente, igualmente, muchas gracias. Qué bonita camisa. Hostia, yo quiero una. Está triunfando, eh. ¿Hay alguna película en la que lo hagas mal? Pregunto, eh. Sí. No nos lo creían, no nos lo creían, pero bueno. No digamos cuál. Hemos hablado con el dire de Moscas, me dice que, bueno, lo dice la crítica, lo dice el dire, que flipamos con tu actuación, lo tenemos que ver aún nosotros. Bueno, bueno, gracias. La verdad es una oportunidad muy guay de hacer un personaje muy rico que me ha permitido como bucear en zonas muy oscuras del alma humana y, bueno, era un desafío y una oportunidad. Es un personaje muy guay y, bueno. Oye, bojos para el cine, que no dejes de estar bojos, que en realidad estamos tots. Estamos, estamos grillados, estamos grillados por el cine.